Estábamos comiendo, nos comíamos y nos mirábamos. Sí, es de lo que pasa es que aquí la gasolinera trabajan los chavos. Propinas, me dice un chavo, no, y a veces ya sacaba. Estoy ahí, con mi salario diario y ya mis propinas, vení yo sacando 130, 140. Oye, le digo, pero a mí me han dicho que las mujeres ganan bien. No, sí ganan bien, dice. Pues les cae el servicio. Están ahí despachando, llega un trailero. Oye, vente, vamos. Sí. Se le sube con él. Ah, bueno, no es por el trabajo. No, es por eso que ganan bien. Entonces, este, a eso se refiere y, y según ella le dijo. No, es que me van a dar esto, es que a mí me van a pagar tanto. Si todas las muchachas de ahí traen hasta su carro del año. Sí. Sí. Por eso que se, se van, que agarren unos seis clientes diarios. Un mil doscientos, ¿ves? Malo. Por eso, lo este, los comunes aman también los... Ayer estaba pidiendo piada Hoy cobré Pagué las cuentas y mañana Pido piada otra vez De parte Es lo mismo Pagué las cuentas y mañana 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 Pagué las cuentas y mañana